Una propuesta Uno de los grandes atractivos y de los lugares más valiosos y queridos por habitantes y turistas es el Parque Central de Nueva York. Es un pulmón, un lugar de recreación y descanso, un ser viviente, generoso y vital para la energía creativa y vibrante de esta ciudad cosmopolita. Medellín también puede tener su Parque Central. Medellín y Nueva York tienen un aeropuerto a 45 minutos de distancia del centro de la ciudad. ¿Y dónde ponemos nuestro Parque Central? Usando el espacio disponible al descontinuar el uso del Aeropuerto La Guerrera. El parque sería más pequeño que el de Nueva York. Pero sumémosle el espacio del Club El Rodeo y del Cerro Notibara y tendremos un espacio generoso con su verdor para todos. Este es un proyecto posible y más aún, un proyecto necesario para el bienestar del Valle de Aburrá y sus habitantes. Y el aeropuerto de Río Negro está cada vez más cerca. Un proyecto por todos y para todos. Gracias. 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 Gracias.